Hasta los grandes lloraron Que hace los huelgos tan ranca no pudo Brincar las trancas como estaba acostumbrado Con todo lo que había curado Mi cuerpo nunca me falla, voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto porque Les perdió respeto y los hizo batallar Pues no jugaban parejos Aquí quedó demostrado federales y soldados También querían el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Excelencial trabajador En barro, lanchas y aviones Sus equipos los mejores Para poder coronar La palabra libertad Siempre fue muy recetada Sabían que nunca fallaban Por cierto aquí en Cuyacán Siempre respeto la tregua No como algunos contrarios Que nunca la respetaron Que nunca la respetaron Y esto ocasiona la guerra Hay hombres de gran valor Otros con mucho cerebro Otros con mucho cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Arturo Arturo todo tenía Sincero con los amigos Muy crey con los enemigos Mucho amor a su familia A dos, a dos, a dos, a dos Ahora se encuentran del otro Tras viendo a dos y a dos grupos Que entonaban sus canciones Recorregado en la vida Adiós a toda mi gente Por mí no tengas pendiente Voy con Gracias por ver el video